Vamos adelante con música, lo vamos a dedicar para ustedes, la gente que ya nos acompaña esa noche, todo mundo a bailar Y este es el estilo y el sabor Acuérdate que el día de mañana con discos y publicidades el papi, además con discos El Cepillo va a estar a la venta estos discos, si señoras Y este es el estilo y el sabor Llevo la banda que rifa, la organización de Yosinabo, Juventud Chile, toda la bandita 14, para Lalo y la bandota, 14 la 23, para siempre y para siempre la rumba de corazón, esa noche Se apareció en mi ventana Saludos al especial para Allá en el centro Me sentí subprotector Como dice Todo el mundo vino Echa el ingeniero Roberto Todo el sol de la rumba La batalla De cargar Jorge Prodí Van a San Lorenzo para la copa La banda de Pobre Rebo Una mañana Si señora Alzando vuelos se marchó Tenía dueño Como dicen Le decabicio en la gorra En mi oído la mente En mi corazón y mi mente Siempre estás presente Y a ver Tiene Alex Todos los pequeños de Cerro hoy Ya nos acompañan Ya llegó la gente Sonido super bueno Está con nosotros un Dice que dice De aquí para allá De allá para acá Las batallas siempre han taradas Toda la banda presenta esa noche Si me dejas con mis penas Oye nada más que jubión Oye nada más que jubión papá Gonzalo Jonathan Sevilla El Dolly Pop Como dicen Un saludo para la academia de baile Crazy dance Toda la banda de Juan De San Juan Salpa Salsa El Pabalón El Pabaloto Roja Entre luces y venguelas La organización de Mazaloco El Chuchita Quién es los mejores Gavidas Atene ¿Cuánto loco la mozartilla? Se pareció en mi ventana Vaya de ese siempre Con mucho amor Toda la banda Dice por qué te amo y haré Me sé alegro De que ellos es arbol Ya de a mí Todos los días Ya llegó papá Ya llegó papá Chicos son de los MK6 De ganar el chifo Sí señora Una mañana Alzando vuelos Se marchó Un ricos y originales Tu letras y te quedó Y yo se enamoró Con la banda 14 El Brookings Un día Un día Lúper, Jalobes, Carna Líteras, Jus Líderas, Jair Parión y Abel Mocho Publicidades del Papi Vas a sufrir, vas a llorar Cuando te acuerdes De ganar el flaco De los Lúditos Ya nos acompañas anoche Vas a sufrir, vas a llorar Dice que dice Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar Cuando te acuerdes Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Antes de que se van Llegó la banda de ranchería La soledad Y bueno Ganaritos, Gil Reyes, Garbiteras Jair Ruiz Parión El sonido parcheia Y el famoso idioma Tunga y Sabur Ándele que ya se va Organizaciones férmicas Donores y Hidalgo Presente ese reo El famoso Kevin Un saludo súper especial OTG niños sin amor El chuchito Señoras El haz Zamora Y todos los perros locos Que ya nos acompañan Gracias y bienvenidos Frecuencia del sonido La rumba Hoy estamos trabajando Para ustedes San Juana Palpa Buenas noches Hoy estamos en vivo Para ti Hoy estamos en vivo